Yeah, ey Y si a produciendo mami, Jesus, wow, Jesus, wow Medicines, larga vida en la farmacia, fuck los dealers Aunque el don dice que no me lo prescribe Mi hermanito Roche me la consigue, ya tomamos dos dedos Medicines, larga vida en la farmacia, fuck los dealers Aunque el don dice que no me lo prescribe Mi hermanito Roche, mi hermanito Roche Yeah, 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 yeah Cero coma cinco, nah, dame una de dos Cero coma cinco, nah, dame una de dos Si ella quiere, vamos half a half Media, media, sobra pa' los dos A la hora en el chila, ja, ja Moto Diablo, feeling in my voice I don't give a fuck, que mierda es una de dos Cero ochocientos de Roche, ay Cero ochocientos de Roche, ay Patichita del arroz I don't give a fuck, que mierda es una de dos Cero ochocientos de Roche, ay Cero ochocientos de Roche, ay, ay Yo no estoy loco, yo vivo loco Yo morir loco, lo que pasó Pobreocio, cerdotita Sada ahí, me toman don 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 Necesito que me prescriba Diez tabletas de las de dos Necesitario cada treinta y día Cero ochocientos de Roche Medicine, con medicine Medicine, quiero mucha medicine Medicine, con medicine 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 Larga vida en la farmacia, fuck los dealers Aunque el doc dice que no me lo prescribe Mi hermanito Roche me la consigue Ya tomamos dos de dos Medicine Medicine, con medicina Larga vida en la farmacia, fuck los dealers Aunque el doc dice que no me lo prescribe Mi hermanito Roche Mi hermanito Roche Yeah, 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 yeah Hola, yeah, yeah, yeah La� transportation Subtitulado por Jnkoil La缘ata 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 Mi malata La缘at La缘ata Gracias.